Un nuevo escándalo en la familia Cristo Rey, ¿no? Esta semana salía una revista holandesa que publicando fotografías de Bárbara Rey junto al Rey Emérito de la que tanto se ha hablado durante años, pero que nadie había visto hasta ahora. En ellas, pues Bárbara y don Juan Carlos se muestran muy cariñosos y dándose besos y esto ha abierto una vieja herida que está provocando mucho dolor. La prensa dice que el que habría vendido estas imágenes había sido Ángel Cristo y aprovechando que acude a de viernes el programa destapa en exclusiva pues también unas conversaciones telefónicas y audios de vídeos que se produjeron en el pasado entre Bárbara y Juan Carlos. Ya si recordamos, ya en su otra entrevista, ya en el mes de diciembre creo que fue, él contaba a Ángel Cristo que él fue quien había tomado esas fotografías cuando aún era menor de edad y detalló el chantaje al que había sometido su madre al emérito, según su versión, y ahora viene a responder a la dura reacción que han tenido tanto su madre como su hermana, Sofía Cristo, pero que también podemos comprobar si su versión sobre el supuesto chantaje de su madre al rey emérito fue real. Todas esas conversaciones ahora salen a la luz. En de viernes, que tiraban más de la manta y mostraban pues esas conversaciones que habían mantenido Bárbara y el rey durante mucho tiempo, en ella pues se podían apreciar el tipo de relación que mantenían ambos, parece que la cosa era muy cercana. Hay coletillas como Mi vida o Mi amor que se repiten frecuentemente a lo largo de sus charlas y en estas conversaciones también hablan de las infantas e incluso del rey Felipe cuando era príncipe, muestran que había mucha confianza y complicidad entre ellos porque para hacer esas preguntas ella le preguntaba a Juan Carlos por un posible trabajo en televisión española para ella, después de que la madre de Bárbara le mostrara al rey su preocupación por su hija, que te ha llamado mi madre le decía Bárbara y el rey decía así, la pobrecilla preocupada por su hija, por Dios búsquele un trabajo. Ya hablando ahora de todo un poco en televisión española, no hay alguien así que tú conozcas o algo, o sea que todo montado, hizo llamar a la madre, luego le dice al rey para que le busque un trabajo en televisión española, luego también por si el príncipe Felipe le llama después de que Juan Carlos le confesara que andaba enfadado con él, por si el príncipe si seguía con Isabel Saltorius, por la vida sentimental de sus hijas Elena y Cristina, los consejos de su padre, de cuando ellas empezaban a festejar cada una con su respectivo novio. Tras escuchar todas estas conversaciones, Santi se pronuncia, el presentador, pues que le parece llamativa la manera en la que Bárbara habla del rey, y como que le pregunta, no sé, esas preguntas al rey, tiene que haber mucha intimidad y mucha confianza, si no, para atreverse a preguntar todo eso. Y sobre asuntos íntimos de la familia de él, le pregunta sobre todo tipo de temas sacándole información, se nota en cómo le pregunta. Por su parte Antonio Montero considera que se destaca en todo eso, poco amor y mucho interés y torpeza por parte de Juan Carlos. Yo también lo veo, ¿no? Ella muy lista y queriendo sacar la información, y más que lo estaba grabando, y el monarca, pues no sé, muy confiado y muy torpe por su parte, ¿no? Tanto, no lo veo tan tonto como para tener esos deslices. Ángel Cristo añade que no cree que su madre haya vendido esas informaciones, aunque sí que ha chantajeado con esos vídeos. También reaccionaba muy calmado a las palabras de su madre y de su hermana, Sofía Cristo, y no ha dudado en lanzarles una advertencia. Voy a llegar hasta el final, muy a pesar de ella, porque ya sabemos que hace pocos días, pues su hermana Sofía decía que a ver si es verdad que ya lo encierran y que pague por lo que le está haciendo a su madre. Además, también a lo largo de la noche, pues se fueron dando detalles del chantaje que vivió el rey emérito por sus fotografías íntimas junto a Bárbara. Cuenta Javier Chicote que se hicieron varios pagos por ello y uno fue hasta de 600 millones de pesetas. Ya me diréis, ¿qué hacía Bárbara con todo este dinero, no? ¿Dónde lo ha metido? Porque si luego dice que no tiene un duro... Así sabemos como que Bárbara Rey, pues ha tenido una trayectoria televisiva y que, mira, lo ganó un reality y muchas cosas que ahora, por lo que parece ser, todo estaba apañado y todo arreglado para que le abrieran caminos y ganara cosas y la pusieran, pues, en la cima, ¿no? En aquel entonces. Ayer, pues, intentaron y se habló bastante, se destaparon en parte bastantes cosas porque hablaron de cómo se produjo ese chantaje por parte de Bárbara Rey hacia el rey a través de unas fotografías íntimas en las que ambos aparecían muy acaramelados y que el mismo hijo de Bárbara habría tomado cuando era un adolescente, según su versión. Y ahora que esas imágenes, pues, ya han salido a la luz, el programa ha desgranado con más detalle cómo se había producido todo este chantaje. También contaron con un testimonio claro en este asunto de cómo se preparaba este supuesto chantaje, quién lo ejecuta, cómo se ejecuta, quién ayuda, quién estaba al tanto, cómo se negociaron los chantajes, qué pasó después. Tenían el testimonio de la persona que lo conoce todo al detalle. Ángel Cristo también reaccionaba a sus reveladoras palabras. Coincidía con su versión. En el plató se encontraban personas que conocen de primera mano toda esta historia. El periodista Javier Chicote, la actriz Jenny Yada, Ángel Moreno, creador de Tómbola, y el fotógrafo Hugo Arriazu. Cada uno de ellos aportaba algún dato que maneja. Pero es Chicote quien da más detalles y sobre todo de un primer pago de un chantaje, porque hubo varios, que se produce un 4 de julio del año 1994, concretamente un lunes a las 7 de la tarde. El rey Juan Carlos se encuentra en Zarzuela con el jefe de la casa, con Almanza. Llama al director de los servicios secretos y le dice, Emilio, tengo un problema. Fui a almorzar con Bárbara Rey, tuve un gesto con ella. Le toqué un pecho y ha llamado un tipo que dice que es guardia civil, que dice que tiene unas diapositivas. Tenéis que solucionarlo. Si hay que hacer pagos, prepararlo. Cuenta Chicote. Tras eso se inician unas negociaciones que llegan a un acuerdo. Se entregan las fotos y se hace un primer pago de 25 millones de pesetas. Eso ya fue uno de los primeros, ¿no? Pero hubo muchos más pagos. En concreto, dos más. Después de las fotografías, se enteran de que hay vídeos. Entonces, lo que se dice en el año 97 es que existen tres vídeos y les preocupa lo que se habla porque se oyen bien. Se especifica que son dos en la cama y uno en el salón. Esos son los vídeos por los que se llega a un acuerdo por 600 millones de pesetas en un pago inicial de 100 millones año 97 y después 50 millones de pesetas al año, mensualidades, durante 10 años para parar la distribución de esas imágenes que todo ese dinero saldría de las arcas, ¿no? De lo que pagamos los contribuyentes, digo yo. Porque, a ver, tantos millones por mucho dinero también que él tenía, pero que es que el dinero que tienen los reyes también salen de las arcas. Así que, madre mía, qué vergüenza. Ángel confesaba por qué después de 30 años ha vendido las imágenes, ¿no? Siente vergüenza por qué esta situación se haya dado. No me gusta que se haya expuesto todo, que el rey haya tenido que exponerse a todo esto. Pero hay que contar la verdad. Decía, dice que ahora ya se puede morir en paz de que haya salido la verdad. También dime tú esto a qué verdad. ¿A quién le importaba esto ahora después de tantos años? Y tú, pues, remover todo esto. Esto te ha removido pues que estás ganando dinero también, Ángel Cristo. A ver, que no nos chupamos un dedo, por favor. Él está carmado ante la amenaza de su madre y su hermana de la demanda. Dice que se morirá tranquilo porque por lo menos España sabrá lo que ha pasado. Y cuando le han puesto las imágenes de su hermana hablando mal de él, él ha respondido diciendo lo único que se ha hablado ha sido para intentar destruirme. Les ha advertido a ambas, dice que va a seguir hasta el final muy a pesar de ellas. Y por otro lado, también ha reiterado que sigue siendo el autor de las fotografías que hay quien dice que no, que él no hizo esas fotografías. Mi madre dijo cuando yo estaba en Supervivientes que yo estaba muerto para ella y ahora dice que el fotógrafo está muerto. Al final va a resultar que decía la verdad mi madre, que era yo el fotógrafo. También le ha lanzado un mensaje a su madre diciendo que para que diga por fin qué fue él el que fotografió las imágenes, lo que tiene que hacer mi madre es mirarme a mí a los ojos, llevarme ante un juez y decir que no me puso a mí a hacer esas fotografías. Recordamos que obligó a un niño que era todavía era adolescente a ver esas escenas de cama y encima grabarlas que es vergonzoso si eso es verdad. Le han preguntado los presentadores si tiene más material fotográfico pero Ángel ha mencionado que no va a enseñar nada más si no es delante de un juez. Si doy este paso es porque voy a llegar hasta el final y es un riesgo pero es lo que voy a hacer. Dice que a lo mejor un día lo encuentran abocado en algún sitio. También dijo como diciendo que igual toman represalias contra él. No sé todo esto es bastante complicado tiene bastante historia y lo que no veo porque he tenido que salir hoy en día ahora todo este tema. Dejadme comentarios dad me gusta suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.